Estamos aquí en el barrio Batoví con la inauguración de la electrificación de 140 familias en un barrio donde en sí las familias no tenían un acceso regular a la energía eléctrica. Con esto se les brinda acceso seguro, confiable. Es un barrio donde viven 400 personas, más de 120 niños. Entonces la importancia de llegar con seguridad y a su vez a partir de ahora se les brinda junto al MIES lo que es el bono social de la energía eléctrica que implica importantes descuentos entre el 80 y el 90% del valor de su factura con el objetivo de que se mantengan estas familias en el sistema y teniendo este acceso regular y como decíamos antes confiable. Sin duda que es muy importante para UTE, tenemos este año un objetivo de llegar a 10.800 viviendas conectadas en forma regular en distintos barrios de distintos puntos del país y el año que viene el objetivo será llegar a 15.000. Para mí fue una cosa muy buena, que nunca pensaba que iba a tener la luz en mi casa con todos los cuidados, con todo, porque prácticamente no tenía estos cuidados de que podía hacer un corticicuito, hacer algo que pudiera perjudicarme. Con toda esta instalación y toda esta seguridad estoy muy conforme, muy contenta. Ya me pusieron en el baño para poner un calefón que no tenía, prácticamente no tengo calefón. Ahora sí tengo cómo ponerlo porque había que hacer instalaciones y a veces el dinero nos da para muchas cosas. ¿Es un camión importante? Para mí fue un camión muy bonito y estoy muy contenta y muy agradecida porque los muchachos que trabajaron todos muy bien, muy bien. Tengo nada que decir.